Muchísimas gracias, presidente, queridas compañeras, ministras que estáis también aquí compartiendo esta agenda tan excelente, tan estupenda y tan comprometida, queridas alcaldesas, alcaldes, queridos compañeros, amigos de la sociedad civil, de la academia, evidentemente también, queridas señorías, que nos hemos reunido esta mañana para hablar de un tema que, como decía, yo creo que es apasionante y en el que todos nos sentimos comprometidos, pero sobre el que todos podemos hacer grandes contribuciones, en un momento en el que somos plenamente conscientes de que actuar con decisión frente a los desafíos ambientales es actuar también con decisión frente a las grandes dificultades, desafíos desde el punto de vista social, de desigualdades, de calidad de vida en nuestros territorios, que se trata de una agenda que no es una agenda monopolio de nadie, sino que requiere del compromiso y de la acción sinérgica de todos, cada cual declinándola del modo que se adecue mejor a las prioridades, a las condiciones, a la tradición de su territorio. Y esto es lo que nos hace pensar que, en realidad, las ciudades, los alcaldes, las alcaldesas, los vecinos, sois los grandes protagonistas de esta transformación, una revolución verde digital local, que nos permite permear en todo el territorio soluciones que nos harán responder de manera mucho más eficaz, justa, rápida, a los desafíos que tenemos por delante o, sin embargo, retrasarnos, hacerlo a un ritmo mucho más lento, en el que hasta que los beneficios, las ventajas de esta transformación permeen en todo el territorio, puede pasar mucho tiempo. Sabemos que no nos la podemos jugar. Sabemos que el cambio climático nos afecta a todos. Y también sabemos que estamos en una situación de emergencia. Ayer, más de 200 organizaciones médicas sanitarias reclamaban ambición, reclamaban una respuesta con urgencia a la emergencia climática y lo vinculaban a lo más esencial de lo que disponemos, nuestra integridad física, nuestra salud. Porque, en realidad, estamos hablando de los efectos que sobre el cuerpo, pero también sobre la salud mental, tienen los cambios de temperatura. Los efectos que sobre la integridad física pueden tener los fenómenos meteorológicos extremos, como las grandes inundaciones, la sequía. Los efectos que pueden estar asociados a la mala calidad del aire, también, aunque no está expresamente dicho en esta convocatoria, al ruido. Tanto se juega en nuestras ciudades en el modo en el que integramos los servicios, el entorno, la casa en la que cada uno de nosotros habitamos. Que es fundamental contar con espacios como este, no solamente para reafirmar, sino también para dialogar, entender, conocer, progresar más rápidamente en un compromiso que es determinante. Y muchos de vosotros lo estáis haciendo ya desde hace mucho tiempo y, por tanto, sabéis dónde pueden estar las dificultades, los cuellos de botella, de qué modo contar con las personas, con el respaldo de la sociedad. Es absolutamente determinante para ese cambio. Y da igual que hablemos de ciudades grandes, de ciudades pequeñas, de ciudades medianas. Sabemos que tenemos que contar con esos elementos que nos permitan acelerar el cambio. No estáis solos. Yo creo que esto es también clave, determinante. No solamente hay una demanda social, hay un compromiso institucional a todos los niveles, declinado también, de forma distinta, en nuestras correspondientes agendas, desde los distintos departamentos ministeriales o desde las distintas instituciones del Estado, pero está claro que contáis con todos nosotros. Queremos marcarnos objetivos que, además, lo pueda entender cada ciudadano de a pie. Pensar en cuántos miles de techos solares podemos incentivar. Pensar en cómo podemos recuperar las calles centrales de nuestras ciudades para nuestros vecinos. Pensar en el beneficio social y ahorro en la economía familiar que representa rehabilitar los edificios, las viviendas. Pensar en cómo los pueblos con comunidades energéticas locales pueden ofrecer soluciones de proximidad a sus vecinos y al consumo energético de sus instituciones. Por esto, hemos querido hacer confluir en nuestros planes, en nuestra visión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también esa participación, no solamente los objetivos cuantitativos, cualitativos, de construir un futuro diferente, también la participación de las ciudades. Es una oportunidad sumamente interesante que requerirá también en las referencias comunes. De hecho, mañana, después de un amplio trabajo con muchos de vosotros y la Federación Española de Municipios y Provincias, queremos sacar a información pública las directrices para ultimar, para facilitar las decisiones en torno a las zonas de bajas emisiones, que seguro que también serán objeto de trabajo con nuestra ministra responsable de Agenda Urbana y Movilidad. Sabemos que recoger objetivos mínimos, recoger orientaciones que puedan facilitar esas decisiones, recoger referencias, explicaciones sobre cómo puede beneficiar directamente a los vecinos es clave. Sabemos que nos queremos olvidar de las calderas que generan emisiones peligrosas para la atmósfera y para la salud y esto va a requerir el apoyo de las instituciones también desde el punto de vista presupuestario y que la movilidad requiere una acción concertada de todos. Pero hay también algo que conocemos y es que las vulnerabilidades frente al cambio climático también tienen lugar en el espacio local. La temperatura, las inundaciones, el efecto isla, el entorno urbano como un entorno que en sí mismo es un ecosistema que puede tener más o menos nivel de exposición a los fenómenos que vayamos viendo como consecuencia del cambio climático, nos obligan a pensar en el modo en el que desde el espacio local se puede construir resiliencia, se puede preparar la adaptación y que en muchas ocasiones las soluciones inspiradas en la naturaleza van a ayudar a reverdecer esas ciudades, a bajar el efecto temperatura o a construir resiliencia frente a las inundaciones. Esta es una jornada sumamente interesante que tiene por finalidad compartir experiencias, avanzar, escenificar. Un compromiso muy importante de cuatro grandes ciudades de nuestro país, pero que no es excluyente para cuatro grandes ciudades de nuestro país. Todas las ciudades, con independencia de su tamaño, con independencia de las características físicas y evidentemente también con independencia de sus cohortes de edad, de sus tradiciones, tienen la oportunidad de reencontrarse en algo que probablemente va a marcar nuestras agendas y la vara de medir por la que los ciudadanos presten atención sobre hasta qué punto somos capaces de entender los desafíos, los interrogantes, pero también proponer las respuestas de cambio de modelo en nuestro territorio, en nuestro país, siempre pensando evidentemente en hacerlo para bien. Estamos convencidos de que este es el camino y estamos convencidos también, y también agradezco enormemente la implicación, la capacidad de respuesta de todos, que ese es el compromiso en el que todos nos encontramos. Así que desde ya, con la vocación de impulsar, ser constructivo este cambio de agenda, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo diario, muchísimas gracias por esa voluntad de seguir construyendo juntos con perspectivas diferentes, pero en la misma dirección. Muchas gracias. 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 Gracias.